Miren amigas y amigos para los que les gustan las suculentas, miren aquí, miren aquí qué bellezas tienen ellos, wow, estas están recién traídas y por tal razón están bien bonitas, miren qué colores, miren qué colores tienen estas bellezas. Este video va para todas las soculovers, miren esta qué belleza, no más que cuando les arriba mucho el teléfono se ve muy borroso. Esta tiene un color fascinante, wow, me encantan esos colores de estas suculentas. Aquí está la gaboides y esta verde grisácea es la suculenta articais.